Ataca América Batalla para Ramos por el primero ¡Al arco! ¡Gol! ¡De la América de Cali! De Gustavo para Gustavo y Gustavo Gustavo, Adrián, Ramos, Fierrazo y Torre La banda lo más profunda De la portería de Martínez Que aquí no pudo hacer absolutamente nada ¡Seis en la segunda mitad! América de Cali tiene uno Basto cero de Gustavo para Gustavo y Gustavo Torre la firma del gol ¡Qué golazo! Ya lo merecía América de Cali Parecía en fuera del lugar Pero me parece que lo estaba habilitando El pelado Daniel Quiñones, el lateral Pero muy bien, el pase desde atrás Bien batalló, batalla La limpió, se la metió a la diagonal que le marca bien Lo de Ramos El arquero no las puede sacar todas Bien entró Gustavo Torres Supliendo a Ramos que trabaja normalmente por ahí Pero Gustavo Torres entró allá Y enseguida me explica John Cuántas veces ha jugado Malagón en esa posición Porque me sorprende gratamente Ese número 3 que yo conocía más como central Pero ahí de cabeza a diaria está jugando En Pacho Rodríguez Juega la pelota Rodríguez Llegará primero Malagón Va de América por el segundo Malagón, le pegas al arco Pelota de gol Ramos al arco ¡Gol! 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 ¡De América de Cali! Lo hizo Larry Angulo Una señora pelota Fierrazo con el pie derecho Y en 69 minutos de fútbol ¡Qué señora pelota metió Malagón! ¡América de Cali 2! ¡Basto 0! ¡Angulo! La firma del gol Yo sigo insistiendo Jota Yo no había visto a este jugador Malagón En esta posición Ojalá la profesión nos mostrara este gol de más atrasito Porque él es el que presiona para recuperar la pelota Y después el pase que hace es extraordinario Esa filtración Lo otro es el remate de Angulo Que le pega al palo del arquero Sí, comprometido del arquero Pero ha salvado tantas ¿Qué le vamos a decir a este muchacho Martínez? Pero extraordinario lo de Malagón En esa posición En algún momento lo vi que se metió como central Y Andrade jugó afuera Tiene esa capacidad de haber sido central Entonces en momentos de centros O en momentos críticos Se mete y hace tres centrales Ahora con Montes La pelota larga La aguanta como puede Gustavo Apura Larry La pared de Lucumí Viene Larry ¡Alarga! ¡Gol! 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 De un pueblo La mecha tiene tres Más vivo que nunca Bastó cero Larry Angulo La firma del gol La riguetoca Es Lucumí El que le tira esa vaselina Es Lucumí Mira como la pelea Adrián Ramos ¿Eh? Larry Angulo Lucumí Se lo dio servidito Bien, bien Termina jugando América Un partido que Que lo fue Que lo fue Trabajando desde el primer tiempo Y que ahora Se le facilita El esfuerzo que hizo El orden que mantuvo En la parte En la parte de atrás En la parte de atrás La buena generación de juego Con la Con la entrada de Malagón Y aparecen estos jugadores Que tienen que ser protagonistas ¿No? Ante un pasto que ya está Ya está con los brazos caídos Pero América sigue haciendo Lo que tiene que hacer Sigue Sigue marcando diferencia Además Jota